En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de un libro que se llama Los Jardines de la Luna, que es la primera parte de una conocidísima saga de fantasía épica que se llama Malaz. Fue escrita por Steven Erikson y consta de un total de 10 libros. En este libro tenemos una gran cantidad de personajes que están relacionados de alguna forma con la expansión del Imperio Malazano. Es decir, o están llevando a cabo las campañas militares o viven dentro de una ciudad que va a ser invadida por el Imperio Malazano. Y eso quiere decir que vemos los dos bandos. No solo vemos el bando del ejército invasor o el bando de la ciudad que es invadida, sino que tenemos personajes tanto en un lado como en otro. Y eso a mí, pues la verdad es que me pareció muy interesante. Muchas personas critican este libro porque dicen que tiene demasiadas perspectivas. Es decir, que constantemente estamos saltando desde el punto de vista de un personaje a otro. O sea, pasamos de ver lo que piensa y dice y hace un personaje para meternos en la cabeza de otro. A mí la verdad es que me suele gustar que en un libro no haya solo un personaje principal al que nosotros seguimos, sino que me gusta mucho poder variar un poco de perspectiva porque creo que eso enriquece la historia en general y hace que sea todo más dinámico y no me aburra de un personaje. Porque si solo hay un personaje y no me gusta, pues al final termina siendo un libro que se me hace un poco más engorroso. Pero aunque a mí me gusten los libros con varios puntos de vista, en este caso creo que no llegué a conectar con casi ninguno de los personajes. Creo que esto fue porque pasamos demasiado poco tiempo en la cabeza de los diferentes personajes. Es decir, que vamos saltando de una cabeza a otra y a mí, por ejemplo, no me daba tiempo de llegar a conocer a cada uno de ellos. Esto no quiere decir que estén mal creados, sino que el autor simplemente a mí me dio la impresión de que no se detenía a explorar demasiado la personalidad de cada uno de ellos. Además, algunos de ellos tienen características bastante similares que en general se suelen asociar a lo que son los soldados, que son gente leal, que a veces todo lo que hace lo hace por lealtad a sus superiores y no termina de estar muy de acuerdo con la causa, sino que lo tienen que hacer porque es su trabajo y porque son leales a lo que son sus superiores. Aunque no todos los personajes de este libro son soldados, algunos otros son muy interesantes y a la vez muy misteriosos. Y creo que eso es un gran acierto por parte del autor, ya que hay un cierto personaje que cuando aparece no hace falta que sepas mucho de él para que te resulte un personaje interesante. De hecho, la mayoría de gente lo señala como su favorito de la saga. Y en realidad este personaje no sabes lo que está pensando, no sabes qué planes tiene, pero destaca sobre todos los demás. Y eso hace que estés constantemente esperando a ver cuándo va a aparecer. El sistema de magia de Malaz también resulta bastante misterioso. Bueno, al menos a mí me lo parece. A veces me da la impresión de que en algunas escenas ocurría algo así, un poco salido de la nada, que ni los personajes esperaban, ni el lector se esperaba porque no había ninguna pista que lo señalase. Yo no termino de entender qué es lo que puede ocurrir en este mundo o qué es lo que no puede ocurrir, qué es lo que los personajes pueden hacer y qué es lo que no. Y este factor yo creo que a algunas personas les puede resultar algo que añade intriga y a otras personas a las que les gusta entender el sistema de magia les puede resultar bastante frustrante. A día de hoy yo he leído seis libros de Malaz y la verdad es que todavía no tengo muy claro si el sistema de magia en este mundo tiene límites como lo podría tener un sistema de magia como el de Sanderson. Y con esto tampoco quiero decir que Erickson no conozca su propio sistema de magia, ni su propio mundo, ni sus propios personajes, sino que en este libro concreto no termina de explicarlo y por lo tanto al lector yo creo que no termina de quedarle claro. A mí en general no me gusta que me expliquen las cosas muy mascadas ni que me cuenten a la perfección cómo funciona el sistema de magia como hace Brandon Sanderson en algunas ocasiones. Por ejemplo, en El imperio final a mí me dio la impresión de que sobreexplicaba un poco, que estaría bien que dejase algunos detalles más para que los descubriésemos con el personaje, no que fuese tan contado. Y en este sentido pues a mí me gusta bastante el estilo de Erickson, pero para mí es un poco ni tanto ni tampoco. Ni expliques demasiado ni te calles tanto. Y en este caso, en algunas ocasiones, sí que sentía que Erickson se guardaba demasiada información y me habría gustado que me diese un poquito más. A veces sí que los personajes saltan de la nada y te dan una lección de historia malazana, pero en general todo es bastante sutil y pues a la medida que vas leyendo tienes que adaptarte un poco a lo que es ese mundo que ha creado el autor. Y bueno, digamos que resulta una experiencia bastante diferente el hecho de leer Malaz al hecho de leer otra novela de fantasía. Se siente bastante diferente. Yo si tuviese que destacar algo de este primer libro de Malaz sería la construcción de mundos. Desde el primer momento el autor te presenta un mundo que te parece real para ti cuando empiezas a leerlo, que es súper complejo, pero también a la vez creo que es algo que puede asustar a bastantes personas, ya que hubo un momento que yo me estaba apuntando nombres de ciudades, mirando mapas, ya que a veces los personajes están hablando de algo que ha pasado en cierto momento de la historia, en cierto continente, y al final te terminas perdiendo un poco si no estás muy atenta. Una cosa que me gustó mucho también es que en este libro se muestran varias culturas que existen en este mundo y seres mitológicos, pero en este primer libro, ya que es una introducción al mundo de Malaz, tampoco entramos muy en detalle, sino que vemos que hay ciertos dioses, hay ciertas criaturas que viven ahí y se trata simplemente de que sepamos que están ahí y en un futuro ya los conoceremos mejor. A mí la forma de escribir de Erickson me gusta muchísimo, es descriptiva y es formal. Hay algunos libros de fantasía que están escritos de forma bastante simple, ya que ya tienes bastante con entender un sistema de magia complejo, un mundo complejo y acostumbrarte a los personajes, como para encima tener que lidiar con una narrativa muy densa, pero a veces sí que apetece leer algo que esté bien escrito, de forma formal, que sea más denso y en este caso Malaz cumple con esos requisitos. De hecho, Erickson creo que es uno de los autores que he leído que tiene más vocabulario y de hecho a veces estaba leyendo y tenía que mirar en el diccionario qué significaba esa palabra que había ahí. Yo sabía que era algo relacionado con la silla de montar de un caballo, porque te lo dice, pero a veces digamos que era un vocabulario avanzado. Igual es que no he leído mucho, pero ese vocabulario en concreto me pareció un vocabulario difícil y a veces me sentía como cuando estás en el instituto y te dan a leer un libro y era como el libro de nivel avanzado y tenías que subrayar ahí todas las palabras así más difíciles, pues a veces me sentía un poquito así con este autor. Creo que el autor también domina mucho la técnica de show, don't tell, de muestra, no digas. Es decir, si un personaje está triste, pues te muestra más su lenguaje corporal, no te dice que está triste, sino te muestra cómo mueve los brazos, cómo mueve las cejas. Y de hecho he leído que Erickson escribió Malaz con la intención de que fuese una serie de televisión o una película. Y creo que tiene mucho sentido porque describe muy bien toda la mecánica de movimiento de los personajes, las expresiones. Entonces creo que es lo que veríamos en una serie o una película, ¿no? No nos dirían que el personaje está triste, sino que veríamos su expresión, sus cejas, su postura. Y Erickson lo que hace es eso, describe muy bien el lenguaje corporal que tendría que adoptar el actor o la actriz para representar a este personaje. En mi caso, si hubiese conectado un poquito más con los personajes, creo que no me habría importado tanto el hecho de no entender muy bien qué estaba pasando ni a qué venía todo lo que ocurre. Porque creo que si me gustasen los personajes y les comprendiese, estaría tan enganchada que me daría igual no entender eso, sino que simplemente querría seguir leyendo su historia, seguir leyendo qué les va a pasar. Pero no fue el caso porque sentía que no los conocía del todo y eso se sumaba al hecho de que no entendía muy bien lo que pasaba ni por qué pasaba. Yo creo que, de hecho, la intención de Erickson va un poco por ahí. Es decir, que Erickson lo que busca es que el lector se sienta un poquito perdido, se sienta como un personaje que está viviendo esa situación tan caótica y digamos que se sienta alguien pequeño dentro de un mundo enorme y peligroso y que tenga que explorar este mundo tan inmenso y que se encuentre con un sistema de magia que no conoce y eso le resulte intrigante. Y con esto consigue que ni el lector ni la mayoría de personajes, de hecho, entiendan muy bien algunas de las cosas que pasan ni lo que hacen algunos personajes. Porque, al fin y al cabo, en la vida muchas veces no entendemos qué es lo que piensa realmente una persona o qué planes puede llegar a tener, aunque se los preguntes. No tiene por qué contártelos y creo que esa es un poquito la idea que tenía Erickson a la hora de escribir Malaz. Hay unas escenas en concreto que disfruté muchísimo que son las que están narradas por unos personajes que pertenecen al gremio de ladrones y, bueno, digamos que van saltando por los tejados y eso hace que puedas conocer la ciudad desde una perspectiva muy dinámica y muy interesante. Seguramente habéis oído también que hay algunas personas que no recomiendan Malaz para principiantes en el género fantástico. Yo, la verdad, es que creo que no es así del todo. En mi opinión, sí que es una obra que es compleja, que es difícil, pero no por el hecho de que te guste mucho la fantasía o que te consideres un experto o experta en fantasía quiere decir que te vaya a gustar Malaz. Por otro lado, también creo que hay gente que no ha leído nada de fantasía, que disfruta mucho de la novela histórica, por ejemplo, que podría disfrutar de Malaz porque tiene una dosis de política de una dosis bélica muy alta y no por el hecho de que no se han iniciado en la fantasía quiere decir que ya no pueden leer Malaz. Entonces yo simplemente recomiendo Malaz a aquellas personas lo suficientemente comprometidas como para leerse una saga de diez libros tan largos y no dejarla a la mitad. ¿Por qué os digo esto? Pues porque la historia yo creo que no te da la satisfacción de haberla terminado hasta el final del libro diez. Así que bueno, si te lees el primer libro diciendo, bueno, voy a probar a ver si me gusta, yo creo que no te va a dar la satisfacción de me he terminado una trama, me ha sorprendido el final, los personajes cambian mucho de principio a final. Digamos que no, yo no lo sentí como un final, el final del libro uno, no lo sentí como un final redondo, sino que pues es una historia que va continuándose ya que es una saga de diez libros. Y en este sentido, cuando veo que hay gente que se ha leído el primer libro de Malaz y se ha sentido perdido, perdida y se siente como que no lo ha terminado de entender, no me gusta cuando vienen esos fans, super fans, que les dicen, bueno, es que es un libro muy difícil para ti o es que no has leído la suficiente fantasía para poder entenderlo. No me termina de gustar eso. Yo creo que es un libro que es complejo, sí, pero a la vez creo que el autor a propósito no lo pone todo en el texto. O sea, si tú lees el texto y lo entiendes todo, no serías capaz de entender al 100% lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Y esto es simplemente porque el autor, yo creo que se calla a cosas y lo hace con esa intención. Son cosas que si continúas leyendo la saga, pues irás entendiendo. Y de hecho, supongo que si te lees hasta el libro 10 y empiezas a releer el libro 1, pues ya lo entenderás mucho mejor. Pero yo no creo que una persona que se lea el primer libro de Malaz y no lo haya entendido sea una persona que es un poco cortita o que no ha leído suficiente fantasía como para poder llevar a cabo el desafío de leer Malaz. Entonces, quizás estas personas que se sienten perdidas es porque el libro no les da lo que andan buscando y las personas que sí que conectan con esta lectura es porque el libro pues sí que les ofrece eso que ellos están buscando. Pero no creo que sea un problema de inteligencia o de experiencia en la fantasía. Y bueno, en resumen, mi opinión es que a mí en general me habría gustado entender un poquito más las limitaciones de la magia y conocer un poquito más a los personajes que no cambiase tanto de personajes. Igual me habría gustado que hubiesen menos personajes y poder conocerlos mejor. Pero al mismo tiempo pues disfruté mucho de ir descubriendo el mundo que ha creado Ericsson y de toda la política y temas bélicos que nos muestra. Así que bueno, habían cosas que me gustaban más y otras que me gustaban menos y el balance global fue bueno. Así que decidí pues seguir leyendo la saga y de hecho he leído hasta el libro 6. Aunque claro, debo decir que hasta el libro 6 yo me sigo sintiendo de la misma forma. Sigo sintiendo que hay demasiados personajes para mí que no los termino de conocer a todos y que el mundo todavía se me escapa bastante. El sistema de magia se me escapa completamente. Y bueno, lo que quiero decir es que cuando leáis este libro pues seguramente vais a encontrar cosas que no acabáis de entender, personajes que hablan de formas muy misteriosas, personajes que no saben lo que quieren ni lo que están planeando. Pero eso no significa que seáis tontos o tontas sino pues que Ericsson simplemente está empezando a describir este mundo, está introduciendo la saga y pues te da las pinceladas que él cree convenientes pero no te lo explica todo en detalle. Conozco a varias personas que se han leído el primer libro y quieren continuar con la saga pero piensan que no están preparadas o preparados para continuar. Entonces lo que se han planteado es releerse el primero antes de pasar al segundo. Yo lo que recomiendo es si te has leído el primero y te has sentido así un poco desconcertado o desconcertada no te recomiendo que lo releas. No creo que el hecho de releer vaya a hacer que tu experiencia con el segundo sea mejor porque la trama es diferente los personajes son diferentes ocurren en otro lugar entonces la información que vas a sacar de la relectura no te va a ayudar en la lectura del segundo sino que el segundo va a ser lo mismo otra vez va a partir de cero y vas a tener que adaptarte a ese lugar a esas culturas a esos personajes así que yo no recomiendo que releáis el primero al menos por ahora. Quizás cuando ya llevas varios libros y te apetece releer el primero pues ya es mejor opción pero para leer el segundo yo no recomiendo que se relea el primero. Así que bueno si queréis leer Malad espero que disfrutéis mucho de esta experiencia que he comentado la experiencia de sentirte como un personaje perdido en un mundo muy complejo y enorme y si ya sois fans dejadme en comentarios qué opináis de todo lo que he estado diciendo pero por favor si vais a hacer comentarios con spoilers avisad de que hay spoilers para que la gente que no ha leído el libro pues no vaya a leer vuestro comentario de forma accidental. Os voy a dejar por aquí la reseña del segundo libro y bueno nada espero que tengáis un buen día y que disfrutéis de las lecturas. Chao. 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 Gracias.